Porque al parecer, a ver, antes de... Quiero preguntarte, ¿has visto el reality Trepadores de Janine Leal? No. ¿Lo has dejado grabando en la noche para ver de qué se trata? No. Bueno, te voy a contar entonces para que tú sepas que este reality está bajando el rating. O sea, que no soy la única que no lo ve. Exactamente. Trepadores Rating de nuevo reality de mega se va al suelo. El eco-reality extremo no logró convencer a la audiencia en su segunda emisión. Partió, claro, con mucha expectativa al ser un estreno en mega, un reality donde había muchos rostros, mucha gente conocida y famosa y muchos desconocidos también. Entre ellos el hermano de Diane Melo, ya les voy a contar de qué se trata. Una considerable baja de rating fue la que tuvo la apuesta de la telerealidad del grupo Vetya, Trepadores, en su segundo capítulo, que fue doblado por el Canal 13 en rating, por supuesto, que lideró la noche del Prime. Sin duda, una muy mala juzgada es la catalogada por la gran apuesta de mega del último trimestre de este año. Ni la llegada de la paraguaya Larisa Riquelme, ¿se acuerda de ella, la que se ponía el celular aquí? Sí, pues. De hecho, se saca fotos sexy con el celular. Ay, no, no la soporto. Pero así como ven, yo soy la del celular, ¿eh? Ya, bueno. Larisa Riquelme, ni la confesión de Juliano Melo sobre las reiteradas infidelidades de Nicolás Massú a su hermana, o para con su hermana, Diane Melo. El seguro pensaba que sí iba a ganar la portada de todos los diarios con esa confesión. Lo que pasa es que es muy extraño este reality porque no son pruebas físicas netamente, sino que son pruebas farandulísticas, por decirlo así. Ya. Tú tienes que contar algo que no sepamos a nivel mediático, una noticia, con respecto a lo que tú sepas, que sea interesante para nosotros, y si nos gusta, nos convence, no te vas eliminado. Ah. Así funciona. Entonces... Alto cagüín, pero del profundo. Exacto. Entonces nos encontró otra cosa mejor, el hermano Diane Melo, que confesar que Nicolás Massú le habría sido infiel a su hermana y él le cubría la espalda. Flor de hermano. Oye, tenemos un hermano así. Mejor no tener enemigo. Ah, no, ese otro día. ¿Será verdad? Esa es la pregunta. ¿Será verdad o será un invento de él para, digamos, alcanzar como notoriedad dentro del reality y que lo mantenga? Bueno, y básicamente tampoco era una novedad ni una exclusiva lo que estaba contando el reality, el hermano de Diane Melo, sino que era algo que ya había dicho en otra oportunidad. Ah. Es decir, estaría siendo fraudulenta, ni siquiera fraudulenta. 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 Esta versión de infidelidad de Nicolás Massú, que está preparando su despedida para el 20 de noviembre. Usted puede comprar sus entradas. ¿Con el bandrán? Sí, puede comprar sus entradas, va a estar, mira, very... Con Djokovic. Con Djokovic. Oye, van de 60 a 500 lucas a la entrada para despedir a... ¿Dónde? ¿En Valparaíso? Creo que en el Movistar. No, no sé. No sé bien. Uy, hay que ir, hay que ir. Estoy especulando. Especulando. Cabe recordar que en su capítulo de debut, emitido el domingo 29 de septiembre, ese día yo te vi que estabas viéndolo, Tres Pagadores obtuvo un writing, un writing, un writing, un writing promedio de 14.2 unidades, quedando en el quinto lugar de los programas más vistos según el Time Evope. Y justamente esta es la situación que está ocurriendo.